El territorio es mío, el territorio es tuyo, el territorio es nuestro, el territorio nos protege. La Comisión Nacional de Comunicación Indígena CONCIP, que agrupa a las cinco grandes organizaciones indígenas del país, en asocio con distintos colectivos de comunicación de gran parte de los territorios indígenas de Colombia, y con el apoyo de Mintic, trabaja en piezas audiovisuales multiplataforma como radio, televisión, redes y podcasts, entre otras. Con el propósito de promover el autocuidado durante la pandemia del COVID-19. Lava tus manos con agua y jabón. Utiliza de forma adecuada el tapabocas. Evita las aglomeraciones. Mantén el distanciamiento social. Evita saludar de mano. Si tienes síntomas como fiebre y tos seca, avisa a tu entidad de salud y aislate para que evites contagiar a quienes te rodean. El COVID-19 no es un juego. Protégete. La visión indígena va más allá de la temporal circunstancia en que nos tiene el coronavirus y está construyendo una campaña de comunicación que integra la visión occidental y el conocimiento ancestral de la naturaleza, llevando el mensaje a la sociedad colombiana de que el territorio nos protege y hay que cuidarlo. La visión indígena va más allá de la vida. espere muy pronto el territorio nos protege desde los pueblos indígenas de colombia para el mundo